de la ciudad de Guadalajara. También en Guanajuato es uno de los nueve estados donde va a haber pelea. Y bueno, pues Livia, ya estás en la pelea, ya te subiste al camión ese, ¿no? Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias por recibirnos, por la invitación y muy contenta de estar aquí contigo. ¿Qué quieres hacer, Livia? ¿Quieres ser gobernadora de Guanajuato? Ya directo, ¿no? Sí, Pepe, claro que quiero ser gobernadora de Guanajuato. Estamos esperando los tiempos, obviamente, pero por supuesto que me encantaría poder servir a mi estado desde esta posición. ¿Por qué? ¿Por qué quieres gobernar a Guanajuato? Es un estado importante históricamente hablando, no se discute, pero también en este momento un estado emproblemado en términos de seguridad. Servir a la gente. Pepe, yo tengo más de 20 años trabajando en el servicio público, en la política. ¿Trabajabas desde kinder, entonces? No, hombre, no tanto. Pero desde muy joven, desde un poco antes de la mayoría de edad, ingresé a la política y siempre me ha llamado el servir a los demás. Las posiciones en donde he estado me han permitido tener una visión del estado. He sido legisladora, he sido secretaria de gobierno, hoy como secretaria de desarrollo social y humano. Y sin duda creo que cada punto de llegada representa también un nuevo punto de partida. ¿Acabas de llegar a la secretaría apenas en abril? Sí, en abril, 10 de abril. Recuérdame, 10 de abril. 10 de abril, así es. ¿Y ya te vas? No, 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 todavía no me voy, Pepe. ¿Cuándo arranca la contienda? Fíjate que todavía estamos trabajando muy fuertemente. El proceso electoral está ahorita justamente por definirse, pero es muy probable que en septiembre o octubre empiece, digamos, todo el proceso. Y bueno, que los procesos internos de los partidos se den a finales de año. Entonces, bueno, por ahora, digo, comenzamos platicando de esta aspiración, pero por ahora trabajando muy fuerte desde esta secretaría y dando resultados. Porque también soy una mujer convencida que la mejor carta de presentación que tenemos los funcionarios, pues es nuestro trabajo, los resultados. ¿Te vas a subir a la ola Xochitl y a la ola Claudia Sheinbaum ahora que las mujeres en la política tienen legítimo derecho a ganar un espacio? Yo creo que es tiempo de las mujeres, sin duda. Creo que así como se ha venido construyendo este país, en nuestro caso este estado, hoy también la visión de las mujeres es muy importante. Y el liderazgo que hemos demostrado va más allá de una mera cuota de paridad. Tiene que ver con talento, con capacidad y con dar respuestas a las problemáticas que hoy tienen, en el caso de Guanajuato, mi estado. Yo creo que, como te decía, cada posición en donde yo he estado me ha permitido conocer a profundidad la necesidad de los 46 municipios. Y hoy, con mayor razón, trabajando desde esta secretaría, hemos recorrido todo el estado, entendiendo las necesidades de la gente, las problemáticas. Por supuesto, los retos que tenemos también como estado. Y yo estoy lista para seguir trabajando por Guanajuato. Estábamos viendo las cifras listas. Y a ver, ¿qué ofreces para resolver el grave problema de la inseguridad que vamos a estar más que señalado? Mira, este fin de semana, aquí tengo los datos del Secretariado General de Seguridad Pública Nacional. 25 homicidios dolosos en Guanajuato de los 219 registrados. De los 160 mil homicidios que van en el país, en este sexenio de Guanajuato, es el estado en el que mayor número de homicidios han cometido, hay 18 mil 877. No dudo que la educación, la salud, en fin, todo sea importante. No lo dudo. Pero creo que la gente en Guanajuato y en todo el país está preocupada por el tema de la inseguridad. Sin duda. ¿Te coincides con eso? Sin duda. ¿O estamos exagerando? No, no, no. A ver, es un tema que por supuesto le preocupa a la gente, pero creo que también hay resultados que hablan, que están ahí a la vista, también con datos del propio secretariado. Ya vendrán los tiempos de hacer propuestas. Por ahora, lo que te puedo decir desde mi experiencia como secretaria de gobierno del estado, es que para trabajar y garantizar la seguridad en Guanajuato se requieren diversos factores. Entre ellos, un trabajo coordinado con la federación. No se entiende el trabajo en seguridad de un estado ni de los municipios, sino una verdadera estrategia nacional de seguridad. Creo que eso es un tema fundamental. Trabajar coordinados con Guardia Nacional y con Sedena. Recordar que muchos de estos homicidios están vinculados directamente con delincuencia organizada, que es un tema que sabemos que no ocurre solamente en Guanajuato, por lo que se requiere una estrategia transversal que involucre a los diferentes gobiernos, incluso de nuestra región. Yo, como secretaria de gobierno, fui una promotora de las reuniones regionales en materia de seguridad, involucrando a estados como Michoacán, como Querétaro, que forman parte de esta región militar en el Bajío. Y creo que con resultados muy positivos, identificar estos generadores de violencia e ir por ellos con mano dura. Y, por supuesto, claro, atender las causas. Guanajuato es uno de los estados, el estado que más decomisa armas, pero esto no pasa solamente por decomisarlas en los estados. Se tiene que hacer una estrategia desde las fronteras, desde las aduanas, que es por donde ingresan este tipo de armas ilegales. Hablas con una activista política. ¿Eras una activista política? Sí, una activista ciudadana política que entiende que las necesidades de la gente hay que abordarlas desde la honestidad y la verdad. Claro que tenemos un gran reto en materia de seguridad en Guanajuato y en el país. Y soy una mujer que le hace frente a los retos y que además los asume con resultados. Soy una mujer también, soy mamá, ya lo platicábamos también, soy mamá y entiendo que lo que más nos preocupa hoy a los hombres y mujeres de Guanajuato es que nuestro estado sea un estado donde nuestros hijos puedan estar seguros. Y yo hoy mi compromiso siempre seguirá siendo, desde la trinchera que hoy me ocupa, trabajar por ello. ¿Qué te parece lo que hace el presidente de la república cuando lleva cinco años culpando al pasado, a los gobiernos pasados, panistas y el priista de Enrique Peña Nieto, de todo lo mal que están las cosas en materia de seguridad? ¿Tú también quieres echarle la culpa al pasado? No, de ninguna manera y nunca lo he hecho, al contrario. Y si de algo puedo hablar, pues es de que nos concentramos en Guanajuato en un trabajo claro en el aquí y el ahora. Pudiéramos decir lo que le toca a la federación, pero lo que hoy hacemos no es repartir culpas, sino trabajar por los guanajuatenses. Y yo creo que, digo, al final hay datos reveladores de lo que se ha trabajado, no solo en materia reactiva de fortalecimiento. En Guanajuato tenemos un fondo estatal de seguridad pública que fortalece a los municipios, que eso no pasa en todas las entidades. Después de los recortes que se dieron a nivel federal a los fondos de seguridad para los municipios, nosotros estamos capacitando, estamos llevando infraestructura. Hoy lo que tenemos que dar son resultados y no pretextos. Yo soy una mujer justo de resultados. Pues vas a enfrentar una contienda, va a estar sabrosa, se va a poner bueno. Allí en Guanajuato hay candidatos que aspiran de morena, con fuerza. Habrá candidato de coalición. ¿Tú irías por un gobierno de coalición con PRI-PRD también, junto con el PAN? Yo creo mucho en que los gobiernos hoy día tienen que escuchar otras voces. Habrá que ver cómo se construye el escenario en su momento. ¿Habría coalición ahí? Le tocará a los partidos definirlo. Hoy todavía no está definido, es decir, a nivel nacional tenemos una alianza. A nivel local todavía no se define esto. Habrá que esperar qué definen los partidos locales. Pero de entrada hay una gran relación y diálogo con las fuerzas políticas de oposición representadas en Guanajuato. Yo creo que se puede construir un proyecto interesante. Vas a, bueno, como miembro de los partidos de oposición en el país a Morena, supongo que estás muy pendiente de todo lo que está pasando con quienes aspiran a convertirse en su momento en candidato o candidata a la presidencia de la República. Tú ya te apuntaste, ¿le vas a dar tu voto a quién? ¿Tu firma a quién? Pues yo creo que voy a dar mi firma a Xochitl. Yo creo que es una mujer que hoy está generando... Entonces te vas, estás con la moda. No, no es la moda. Yo conozco a Xochitl desde hace mucho tiempo y es una mujer congruente con sus valores, con sus ideales. Tenemos grandes perfiles, no solo del PAN. Hoy vemos varios que se han registrado en esta alianza. Beatriz Paredes, hablo de mujeres. Que también la conozco muy bien y es una gran mujer, su trayectoria impecable. De la Madrid también sabemos que es un hombre... Enrique, claro. Que es un hombre de resultados, un hombre visionario. Santiago Krill, que también es compañero de partido y con una gran trayectoria política. Yo creo que son mujeres y hombres que hoy le pueden aportar mucho. ¿Qué te parece que a Santiago Krill lo discrimina el presidente porque es güero y de ojo azul? Bueno, ¿qué te puedo decir, Pepe? Yo creo que su trayectoria habla por él, es un hombre de trabajo. Acaba de estar en Guanajuato, acabo de hablar con él hace un par de días. Yo lo que creo es que hoy tenemos que encontrar el camino de la unidad. Hoy la situación que vive el país nos demanda trabajar en equipo, tener una visión de unidad más allá de un proyecto personal. Y yo creo que hay que aprovechar también hoy lo disruptivo que ha sido el que una mujer como Xochitl esté aquí en la escena política nacional, que ha generado esperanza. Y yo creo que eso es algo que vale la pena rescatar. Livia, Denise García Muñoz Ledo, parentesco con Porfirio. Sí, sí, sí somos parientes. Lamentablemente, pues... Murió la semana pasada. Acaba de fallecer. Ayer tuve la oportunidad de platicar semanas previas a su lamentable deceso. Y le va a ver un hombre, híjole, que deja un gran vacío en la política nacional, un hombre congruente y, bueno, un tribuno excepcional, ¿no?, que se va a extrañar su voz en este país. A muchos de nosotros quienes tuvimos el privilegio de haber cruzado con él alguna palabra o muchas, fue mi caso, nos dejó profunda huella y una huella inolvidable. Pues, caray, hasta por ahí te viene en la sangre, por ahí un gen, ¿verdad? Sí, es pariente lejano, pero recientemente acababa de estar hace un año, un año y medio... ¿Paisano, además? Sí, acababa de estar justamente en un homenaje en vida que se le rindió y, de verdad, para mí siempre hasta el último momento un ejemplo. Recuerdo que ya no se podía levantar muy bien por la movilidad que tenía y cuando le tocó dar su discurso, él decía, yo me pongo de pie y le hago como puedo, pero un tribuno nunca dará su discurso sentado. Te agradezco mucho, Livia, Denise García Muñoz Ledo, de haber estado aquí con nosotros y haber permitido estos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Ojalá nos brindes la oportunidad de vernos más seguido. Encantada, Pepe. Aquí estaré pronto, seguro. ¿Qué dicen tus hijos de tus locuras? Sí, sí, tienen seis y diez años y están muy contentos de ver a su mamá realizada y trabajando por este estado. Y además yo les digo... ¿Tu marido? Es médico, es pediatra, no está involucrado en la política, pero es un gran compañero de vida. ¿Qué opina de la falta de medicamentos para los niños y con cáncer? Pues fíjate que la ventaja es que vivimos en un estado que tiene el mejor sistema de salud de este país, así es que esto no pasa en Guanajuato. En Guanajuato tenemos hospitales que tienen medicamentos, que por cierto no nos adherimos al Insabi en una sabia decisión de nuestro gobernador, así es que la realidad es diferente en Guanajuato, Pepe. ¿Pero tu gobernador sacó boleto con el presidente? Pues hemos trabajado en equipo porque así se tiene que hacer, pero yo creo que hoy quedó claro que la decisión que tomó el gobernador fue la correcta. Te agradezco mucho. Gracias, Pepe, un gusto. Vivian Denise, que estés muy bien.